Muy bien chavales, es Caramelo y estamos en Quantum Break Pues si, si quieres encontrar, o mejor dicho, esconder algo que nadie encuentre, pues hazlo en el sitio más típico y... A la vista Sabemos que era para encontrarlo, pero sabemos que Mladder no quiere que nos quiera Y aún estás vestiendo su uniforme Me gusta la forma que sus pantallas Me acuerdo Tengo que crear un cover para recorrer información Sabes sobre esto durante unos minutos, yo estoy preparando para ello durante la parte de mi vida ¿No sabías que William adiós el lugar? Hay mucho que no sabía sobre Will Cuatro horas después Pues tiene toda la pinta, la verdad, esa ya que encontramos en ese pequeño... Vaya, pues no Una patadita nunca viene mal, ¿no? Ok Pues no, no quiere... Ok Vale Ah, pues no Ahora sí, vale, vale Es que le hemos dado demasiado Perfecto Es que le hemos dado demasiado atrás en el tiempo, la verdad Simplemente contener ese contenedor ahí, pues será perfecto Creo que he encontrado un camino Un ratito, vale, justo para arriba La verdad es que está todo súper bien encaminado, sinceramente ¿Qué? ¡Suscríbete! Estos estuntos no van a ir de la forma La inestabilidad Todo súper destruido por aquí Vale, sigamos yendo por abajo ¿Puedo saltar por aquí? Podría, pero igual me parte una pierna Y no queremos eso actualmente, la verdad Va, ya estamos aquí No sé, pero está todo en ruinas como vemos Y todo súper, no sé Destrozado Sí que a Beth Pues a Beth vamos a seguir ¿Y Nick? Nick cierra vueltas O no, a lo que quiera A ver Estos son los vestuarios Y esta tele Beth, ve el vídeo No lo tomes Tontek ¿2010? ¿Qué mierda? Se supone que este mensaje es de hace ¿Seis años? No, ahora que no Lo grabó hace seis años Está un poco piruleta, ¿no? A mí el amigo Will, ¿no? ¿Será para esta puerta? Tampoco, esta vaya mierda de llave aún Vaya castaña de llave ¿Esto para qué? ¿Es para volver a ponerlo? Sí, pero sí Amigo O sea, amiga Que potencia, ¿no? No, el vídeo sigue puesto No se calla tú El Will de los cojones Pesadilla el chaval Pues para mí El honor, venga Aquí es donde está Está lo guay, ¿verdad? La máquina, ¿no? La máquina La segunda vez Machine Esto cambia todo Si podemos Estar esto funcionando No necesitamos El cálculo Podemos cambiar Todo ¿Qué si Hacemos la fracción De que suceda En el primer lugar? Podemos volver Ayer No 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 Recuerda Coordinadas de conexión Así es, Nick Con una máquina de tiempo Más o menos Van a empezar a sonar cosas Vale No tengo ni idea, Bet Pues habrá que ir al medio A reiniciar el núcleo De esta maquinita Vale, primero reiniciamos Luego acerramos el núcleo Justo aquí abajo, ¿verdad? Vale, ¿cómo bajamos? Vale, por muchas vueltas que den No voy a bajar ahí abajo Tiene que ser para aquí, supongo Vale, es para aquí Salto, ¿no? Ah, pues no, no puedo saltar Vale, aquí me he puesto una marca Ah, no, aquí de izquierda nada Pues... Vale, tenemos que ir por abajo Vale, acabo de verlo Tenemos que ir por abajo Pensaba que desde aquí arriba Podríamos ir, pero parece ser que no, compañero Vale, un poco de fe Saltamos por aquí Como veis, esto es una piscina, ¿vale? O sea, han construido esto Dentro de una piscina What the fuck Acceso al núcleo Se ve que en la otra máquina Los datos eran incorrectos Pero aquí puede ser que lo desolucionase Por eso sabía que en el otro lado era incorrecto Vale, tenemos que reiniciar ahora En este apartito de aquí En este ordenador ¿Verdad? Vale, y ahora detrás ¿Dónde va a salir para aquí, no? Muy estudo, Nick Gracias De una aportación, amigo Atentos Que si viene fractura del tiempo ¿Qué fue eso? Un agujero negro Está guapo, en verdad Está muy guapo hecho, tío Vale, vamos hacia este ordenador Que está aquí a la derecha Activamos el pasillo Esperemos que esta sea Sí Sin este pasillo No podríamos entrar ninguno Hacia esta máquina de tiempo Sí Sí Muy listo tampoco es tu hermano La verdad Vale, activa el pasillo Fija la fecha Madre mía, cuánto tiempo Vamos a retroceder Cuánto 25 horas eran Una invitación Poco amistosa El progreso que nos han dado No, no, no Sofía Amaral Sofía, hola Eso te voy a decir Pues Jack, sí Vaya Jack haciendo cosas de Jack Nice Fin del acto 2 Aquí vamos a continuar ¿Vale? Porque simplemente Pues bueno Era una continuación De la anterior Y en este caso pues Madre mía Lo que nos ha deparado Todo este Esto habría sido Un segundo capítulo Pero vamos Ha extendido bastante Así que venga Compañeros Que empiece el acto Número 3 Lo dicho Tenemos que ir ahora A esa fiesta A esa fiesta A esa fiesta De los Monarchs ¿Vale? De Monarchsolution Y a ver Cómo nos reciben Aquí hemos visto Que nos hemos entregado ¿Vale? Nos hemos entregado Para, bueno Un negocio personal Nudo 2 Qué bobo de casa 5 horas de peso 5 horas de peso En fin, horas Vale, seguimos controlando Ahora aquí al compi Paul Sí coincide entender un poquito Por qué Este, aunque es el puto amo ¿Vale? Por el tema de los podrías y tal Porque siempre tiene que dar Como explicaciones a los demás Ah, que podemos elegir Elige si quieres concentrarte En tus asuntos personales O en la misión A ver, ¿cómo lo hago? Elige si quieres... Ah, vale Bueno, me lo dejo Mantén pulsada para mostrar personales Vale, vamos a ver ambas, ¿vale? Razones personales Obviamente conocemos a Jack, ¿vale? Tengo que cambiar cosas Answerme esta pregunta, Bob En la vez me confundí a Jack Más que a nadie Fue mi única oportunidad De hacerle entender la verdad ¿Qué diablos significa? No hay nadie Tiene que mirar al asuntos Pero sin mí ahí Para dar la palabra Más que mi empire Empezaría a crecer Como una casa de cartas Seren elige concentrarse En su relación con Jack Y deja que Monarch Se las arregle por su cuenta Durante un tiempo O A ver Yo creo Que con la esperanza 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 Y eso me lleva Con la esperanza Con la esperanza Con la esperanza Hostia Si Seren van a dejar Con esta responsabilidad Vale O Seren elige concentrarse En su relación con Jack Y deja que Monarch Se las arregle por su cuenta Durante un tiempo O Seren elige concentrarse En dirigir Monarch En lugar de perder Su tiempo con Jack Yo creo que como buen antagonista Sinceramente Tenemos que ser No sé ¿Qué sería de un héroe Sin su villano? Nada Así que compañero No sé si habéis fijado Pero el brazo Del de izquierda Estaba mal puesto En plan Ha hecho así Como si cogiera algo Pero no tenía nada Entre medias Wow He intentado cambiar las cosas Pero al intentarlo Solo he hecho Que sucedieran Vale En este caso Vale Fíjate No siguen las war La verdad No voy a engañarte Vale El 53% Del mundo Está de acuerdo De la gente Que ha jugado A este juego Está de acuerdo Conmigo El otro 47% No lo está Vale Pues si viene Peliculita El tiempo Está rompiendo El Monarco Ha estado preparándolo Hay esta cosa Y se llama El protocolo de vida Y nos puede salvar Al menos a algunos De nosotros Estás en el face De Monarco Por todos estos años Marín Vamos a estar clear En algo Es a lo que yo me refería En plan Si eres el putamo No 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 Necesito Necesito ¿Vas a ir? Me? No No ¿Vamos juntos Si quieres ¿Vas? ¿Qué quieres? Alguien que puede Ver el monarco Te F*** Toma Malta Espere Esperamos Justo me has perdido la comunicación con Jett Joyce De San Juan Findlo Se encuentro Segueme Segueme Rear Leon, este no es un de oxígeno No 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 Segueme Y aquí lo pillaron Eso parece Vaya pues Parece ser que Quiero un pequeño resumen De lo que habíamos tenido por aquí Pero creo que viene Vale, episodio 2, prisionero Más película, ¿verdad? Creo que sí Dos horas después de la fractura del tiempo Vale, esto supongo que es el tratamiento Que le están dando, ¿no? Apulsar Los tratamientos Están perdiendo su efectividad No, necesito trabajar en algo nuevo Deberías disfrutar de ti Si, lo has visto y si, pero si has visto algo mal, ¿sabes? O has visto algo mal Qué buena manicura, coño Jack sabe dónde está la máquina de William Tengo que ir a hablar con él Martin puede manejar mi palabra Martin Vale, estos dos parece que son pareja o tienen algo, ¿vale? Si no, no habrían hecho eso de las manitas y tal Sinceramente, además esta no le hubiera tocado la mano cuando estaba con el tratamiento Este no se involucraría tanto Así que sí, tienen que tener algo más personal que otra cosa Vale, volvemos a cinemática de juego, parece ser 15 horas después, la factura de tiempo ¿Va esto a la fiesta de Monarch? Un plazo de casa, ¿eh? Ah, pues mira, ¿no? Sí, no estoy realmente a comer mucho, creo ¿Qué día? Sí Sí, mismo aquí ¿Como qué? ¿Tengo cosas que suceden en mi día? Sí, sí Tengo que lidiar con algunos asuntos internos ¿Asuntos internos? Oh, ¿te vas a dejarme quedándose? Bueno, sí La Ruby yo creo que es buena, sinceramente Charlie Oh, oh, oh Se está acamelando a saber por qué Ok ¿O para qué? Me ayudaré a encontrar a un trader hoy ¿Un trader? ¿Es eso que todo eso era lo que era de comercio? Sí ¿Eso era yo? ¿Quién era? Quiero decir, ¿hmm? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? No puedo... ¿Quién no? ¿Quién no hay libertad de discutir Bueno, simplemente he acabado de hablar Bueno, como una drama ¿Quién? ¿Quién? Bueno, creo que voy a dejarme dejarlo en ese momento En realidad Este momento Bueno, pensaba que tal vez ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? No, no No, no Voy a usar el resto Es cosa mía Va un poco en plan De cochinota Para sacarle las cosas Porque yo como lo veo Sinceramente ¿Ves? Es que es así ¿Queréis sacarles las cosas? ¿Y cómo? Pues ya sabéis Que el otro es un poco pajillero Según parece Un hacker, pues O el típico informático Suele ser así Así que Lo que no sé quién es la otra La otra no creo que sea La mujer de este Pues si fuera la mujer de este El otro lo sabría, ¿no? No lo sé Oh No sé Estoy un poco perdido Sobre quién es Esa mujer Vaya la rubia Martín Martín I need your help Sabes lo que podemos hacer ¿Tú sabes qué hacer? ¿Tú sabes qué hacer? La verdad es, Sofia No es realmente una cosa De si el pobre Me escuchará Es que no te escucharé Wow Personal, supongo Porque se toma de forma personal Wow Pues sí Pues sí 15 horas después de la factura del tiempo Como veis Como veis Como veis Vamos tratando entre Entre presente Y presente No tan presente ¿Sabes? Crocker Oh, y la gente Con sus copitas Qué monos Y esto todavía sigue ahí A ver si acaso Uh Over there Where? La mujer con la cadena Mi dinero está en eso Uh-huh Es una buena elegir Pero Me tendría que ir con Ryan Gosling Con el que hablaba Con George Clooney Con su bello Con sus copas Chacando sobre las ventas ¿No? ¿Richard? ¿Dónde estás? No me hiciste mi invitación Oh, Dios ¿No te pierdas? No te pierdas nada ¿No te pierdas nada? Drama Drama Le quiere sacar todo Me lo voy a emborrachar Para ser información Aunque en verdad lo deteste ¿Por qué? No lo sé, lo descubriremos Gracias Quiero que no me perdí tan mal ¿Quieres ir por una camisa? No va a querer Si está ahora mismo Que no puede ni doblarse Mira como va Mira, dobla y no Ahí ahí I'm taking mine too Cocker, 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 Cocker Hey, buddy Cocker Cocker Berk Cocker Hey, buddy Hey, hey, hey Berk If I have to come in there You're gonna fucking regret it Listen, this is just a big Miss fucking understanding I'm gonna be out tomorrow Oh, wouldn't be a word for you I will help you climb this ladder All I'm asking Please let me take A fucking Shit Go to the back wall Thank you so much Come on Well, another one who's escaped Oh, man Thank you Shut up Back up slowly Yeah Toma Has been more slow Acceso restringido So you don't mind That we left You I mean, I wasn't really excited About going in the first place Okay, where'd you go? I think Because somebody Twisting my arm Yeah What the fuck is that? Kind of looks like a dinosaur wearing a helmet Yeah That's exactly what it looks like Hey, where are we? It's the same cartel That's 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 the same cartel Okay, all right So what would you have been doing tonight If we didn't go? What? If I hadn't gone to the party with you? Yeah Well, I would have canceled All my other really important plans Ah And I would have gone back to work I think maybe you were cool Yes But I... Well, no, I mean I... It doesn't feel like it worked You know I like being wired in Yeah Makes me feel... Connected You work all the time In fact, you're there Most of the time I'm there So... Else you think you could work too much? Maybe I don't know Yeah, I'm there I guess... Yeah I love work Hold it right there! Oh, shit! Oh, shit! You little fuck! Hey, get up All you had to do Was let me in that particular lab You turned on Monarch What was I supposed to do? You have no idea what's going on, do you? I need to get in that lab There's something in there that I need The lifeboat protocol You work with Beth Wilder I've seen you before I didn't know her Which is the reason I'm here Is that gun still necessary? 15 horas después de la fractura del tiempo eres una persona muy gentil es justo aquí oh, de acuerdo tengo, chicos, tengo supongo que ustedes no pueden hacer esto un talent especial que tengo feliz que es tan celebrado ¿Dónde? bienvenido ¿es todo? que demonios era eso tengo que decir que los colores de Monarch me gustan blanco y amarillo mola y el cronum, ¿no? o cronum no se como se llama ¿qué es eso? ¿está metido ahí dentro? o... ostia está metido ahí dentro, ves, tú cojones el cronum lo que es el cronum es el cronum un cronum un cronum un cronum extremadamente hostil lo que es el cronum no se como se llama no se como se llama no se como se llama nunca he oído de él quince horas después quince horas después de la factura del tiempo vale, esto ocurre exactamente al mismo tiempo en el que el otro están están en ese pequeño bunker pensaba que era Beth la que estaba allí metida, pero no, es un científico una forma hostil que ahí se ha mezclado con el cronum con el cronum, perdón la segunda máquina ¿dónde está? no sé qué diablos estás hablando no sé qué up into the past try to change things undo mistakes only to find there's no changing the inevitable time is just one closed loop no matter what I do you and I we always end up here no matter what I do time ends the time ends I think you've lost your fucking mind my mind is intact I assure you a memory however normal tantos cambios al pasado y al futuro pues I stretched like you've seen too much a little bit blending into one apart from a few fragments of memories one in particular you and I you and I 11 or 12 years old claro que recordemos que son mejores amigos ¿vale? estos dos me así know when I arrived at the past that was the first thing I tried to change I went to the roof I tried to find something but my presence he started Sí, parece que vieron un suicidio de un vagabundo. Es un sacrificio necesario. ¿Es eso lo que Will era? Un sacrificio necesario. Will refused to believe the inevitability of what was coming. Y él se volvió un obstáculo. Me responde a esta pregunta, Mom. En todo lo que has visto. ¿Puedo parar antes de que estés muerto? Cuando estés listo para cooperar, estaré aquí. Joder, estoy súper enganchadísimo a la mierda. La serie, juego, como queráis llamarlo, la verdad. No sé a vosotros, pero estoy súper enganchado. Joder. Fíjate, claro, es que es una persona, pero es algo científico, ¿no? Ah, el profesor suyo. Desde la universidad y luego de aquí a Monarch. Estuve en un lugar malo y él me agarró. Fíjate. Un poco. Es un documento. Fíjate. Alguien estaba aquí. Tenemos un regulador de Cronin Field. Espera, espera. ¡Perdad! Es un reporte de Dr. Amaral. ¿Qué es? Los estuércitos. Los estuércitos. Los estuércitos aumentan en frecuencia. ¿Qué es un estuércitos? Los estuércitos más frecuentes, los estuércitos más indicativos de una fractura. Bien, ¿y qué es una fractura? El tiempo. No estado. Es desastro. Y no empieza de volver. Y el protocolo de la LiPo puede salvarse. No tengo idea. Pero el Cronin Field Regulator, es el centro de Monarches Time Tech. Todo lo que se basa en ello. Y... Tiene algo que ver con el bote de la vida. Oh, oh. Oh, que duro es el tiempo. Espera. No, 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 no. Aquí, aquí, aquí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Hostias. El labio es detener proveniente. Estas aquí. Estas están separando ¿o dónde vas? Nuestra arnés está aquí. ¡Hora tenemos el cóno! Claro, para poder sacarlas supongo. Ah, bueno claro. Para poder ser como ellos, como estos vaya. Tiene que poner ese arnés o desequipamiento. La vest o tú. pasada está flipando este pobre hola amigo qué guapo está transportando vale, qué va a hacer va a ser ponérselo a ella, ¿verdad? qué hijo de puta ah, vale, vale se ha desactivado esa inestabilidad, pero ¿por qué se ha desactivado? ¿sabes? qué extraño, tío fin de episodio 2, madre mía mi gente la verdad es que me quedan bastantes dudas como cada no sé, como cada final de episodio tengo que decir que estoy flipando porque a ver, se ha desactivado esa inestabilidad, ¿vale? que tenía retenida a la compañera, ¿vale? a esta muchacha que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, sinceramente pero ¿por qué se ha desactivado? ¿ha sido el muchacho este Charlie, este supuesto Pagafantas, que ha ido a desactivarlo? o, no sé, ¿por qué se ha ido con el suyo puesto y el otro en la mano? no sé, pero bueno, nos dejaremos para el siguiente capítulo estoy flipando que esta serie me tiene súper enganchadísima, así que nada, un placer un buen deserce, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!